A ver que hacemos Objetivo de recompensa activo Hagamos go Hacia allá Ok Yo lo tiro En movimiento Me llevo Vamos para allá A ver si le puedo meter la TKR Bien, muevanse Uy, pero que anda en auto el chabón O es Usain Bolt O sube acá Uy, ¿en serio? Pero que le pasa al bolo este Ay Dios, es la Virgen Me parece muy gólico La persona que ahora Puse que no va a saltar La puta garanditas Ah, el crack Atención Atención Ataque aéreo de precisión Aliado en camino Apoyo aéreo solicitado Enviendo Fue un alberto O te uní Me pones por elante Pone la recompensa, cayó Tiene esto ¿Se acercó? Ahí Hay movimiento creo que no lo mate, no lo mate en el área enemigos en la zona a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha es que el área ahora el área el área B aliado arriba. Iniciando barrido del radar. Track. Enemigo entrando en el área. Enemigo entrando en el área. Enemigo entrando en el área. Enemigo. Te vi, crack. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué suerte, chabón ¿Qué pasa? 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 Puta madre, wow Vea Está la pelea que viene a atacar colocando carga son como los 4 si uita ah son como 3 o 4 no no movete crack corre ha sido alguno de acá arriba ah que suerte ataca aéreo de precisión enemigo cúbranse hay uno crack ayuda ayuda te tengo aéreo 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 ¡Suscríbete! ¡Ven ahí! ¿Qué hace? ¡Vaya viene de vuelta! ¡BREAK! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Ay lo cago a puñete y me mata a él o algo así! Es mundial este juego ¡Los galleros del cagote! ¿Qué tienen? ¿Tan drogados ellos? ¿Han hecho más ejercicio que yo? ¿Qué me dieron un soldado que... ...que no es picante para puñete? ¡No! 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 Miren. a mí. ¡No! A mí la hice es mí, yo! ¡Ay no se me salió! Ponemos un royal minimal. Un royal mini. ¿Quién es este? Hola... el mejorcito... Youtube. Me desbloquee y lo avise Vas más adelante que yo Yo no llegué todavía No, se cayó De mi corazón No, lo que He le provió Aprovecha el espacio abierto ¿Vean a ser? Aprovecha el espacio abierto Aprovecha el espacio abierto